Desde Ciudad Guayana, aquí está RICO Raider Carabio La EcoSport que ronca fuerte Yo tengo muñeques en mi casa, que le gustan las muchachas Yo tengo muñeques en mi casa, que le gustan las muchachas Cuando vos saco a la calle, observa lo que le pasa Cuando vos saco a la calle, observa lo que le pasa Raider Galicia me lo acaricia, Aurora me lo enamora Teresa me lo endereza, Jacoba me lo roba Galicia me lo acaricia, Aurora me lo enamora Teresa me lo endereza, Jacoba me lo roba Está mezclando DJ Jesús Mendes El Criminal Yo tengo muñeques en mi casa, que le gustan las muchachas Yo tengo muñeques en mi casa, que le gustan las muchachas Cuando vos saco a la calle, observa lo que le pasa Cuando vos saco a la calle, observa lo que le pasa Ya, no, se menea Se menea, se menea Se menea la cadera RIDER Se menea, se menea, se menea Se menea, se menea, se menea ¡Qué rico! Si te bañas el mar, no te quites los calzones porque la jaiba te va a morder Te va a morder, te va a morder La jaiba te va a morder, te va a morder Si te bañas el mar, no te quites los calzones porque la jaiba te va a morder Te va a morder, te va a morder, la jaiba te va a morder Te va a morder, te va a morder, la jaiba te va a morder Y por eso yo no me meto, pa' que no me muerda Si te bañas en el mar, no te quites los calzones porque la jaiba te va a morder Si te bañas en el mar Si, si se le puso rojo Un puñetazo en el cajete lojo, si, si se le puso rojo Un puñetazo en el cajete lojo, si, si se le puso rojo Y adelante se le puso rojo, un puñetazo en el cajete lojo Si, si en el cajete lojo, y ese ojo se le puso en chao Ese ojo se le puso morao, ese ojo se le puso colorao Ese ojo se le puso rojo, si, si se le puso rojo Un puñetazo en el cajete lojo, si, si se le puso rojo Un puñetazo en el cajete lojo Y adelante se le puso en chao, un puñetazo en el cajete lojo Sí, sí, en el cajetelo Y ese ojo se le puso en yao Ese ojo se le puso monao Ese ojo se le puso colorao Ese ojo se le puso rojo Sí, sí, se le puso rojo Un puñetazo en el cajetelo Sí, sí, se le puso rojo Un puñetazo en el cajetelo ¡Oy! ¡Ay! ¡Muy a teparilla! ¡No te vayan a dar un puñetazo en el cajetelo! ¡Eh! Raider Caraudio Volvieron los positivos como la gente quería Les traje la morrocoya pa' que gocen de alegría Volvieron los positivos como la gente quería Les traje la morrocoya pa' que gocen de alegría La morrocoya también decía La morrocoya también decía Yo también bailo sabroso con la cabeza metía La morrocoya también decía La morrocoya también decía Yo también bailo sabroso con la cabeza metía Baila con la morrocoya Baila con la morrocoya José Landoni La morrocoya decía Yo también bailo sabroso con la cabeza metía Yo también bailo sabroso con la cabeza metía Raider Caraudio Que sean bonita y redondita de cintura La ecoespo que roca fuerte Que si uno la consigue dergadita Le dicen flaca y todo el mundo las murmura Le dicen flaca y todo el mundo las murmura No quiero flaca A mi me gustan las mujeres chiquititas Que sean bonita y redondita de cintura Porque si uno la consigue dergadita Le dicen flaca y todo el mundo las murmura No quiero flaca Pero gordita y redondita Como Juanita No quiero flaca Pero gordita y redondita Como Juanita Y esta es para mi amigo el hijo Allá en la calle Manzón Con sabrosura De la juventud vallenada Música Pongan cuidado y escuchen amigos míos No busquen flacas porque las flacas son malas Busquen gordita y redondita como Juanita Porque las flacas lo dejan morir de frío Música Pongan cuidado y escuchen amigos míos No busquen flacas porque las flacas son malas Busquen gordita y redondita como Juanita Porque las flacas lo dejan morir de frío No quiero flaca Quiero gordita Y redondita Como Juanita No quiero flaca Quiero gordita Y redondita Como Juanita Música 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 No quiero flaco, no quiero gordita y redondita como Juanita No quiero flaco, no quiero gordita y redondita como Juanita Música Raider, jaraú A mi copia enséñale un juego Que es muy bonito, lo juega toda la gente grande, también chiquitito Música El juego de Taka Taka es un juego popular, lo juega toda la gente y te lo quiero enseñar Música A mi copia enséñale un juego que es muy bonito, lo juega toda la gente grande, también chiquitito Música El juego de Taka Taka es un juego popular, lo juega toda la gente y te lo voy a enseñar Te lo voy a enseñar, te lo voy a enseñar, te lo voy a enseñar Oye Levanta las dos manos, agarras el trapito, polea el zapatito y le sacas el brillito Levanta las dos manos, agarras el trapito, polea el zapatito y le sacas el brillito El Taka 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 El Taka 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 El Taka 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 Taka'taka Es Baga Taka 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 El Taka 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 El Taka 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 Y ese es, Edis Vergo Martínez ¡Hey! ¡Sabor! 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 ¡Sabor!